Que esta gente se burle, no me llama la atención, es más de lo mismo, pero que se burle la justicia, eso es lo que más me duele, porque nosotros confiamos, confiamos en la justicia desde el primer momento, estuvimos a disposición de la investigación para poder aportar todas las pruebas que requirieron, todo lo que nosotros consideramos pertinente. Bueno, nos hemos acercado en reiteradas oportunidades, y la verdad es que no hemos tenido respuesta. Mi hermano particularmente fue en muchas oportunidades a la Fiscalía, lo han atendido las secretarias del fiscal, pero no le ha dado ninguna respuesta. Hemos presentado documentación que, digamos, acredita la filiación y no hemos tenido respuesta.